El Vengador Acero El Vengador Acero En que el invicto pabellón cruzado del fuerte Dios caía Plegado en la amargura de su cruz Destellido y sin luz Esperando una mano vengadora Que lo librara de lo reindultraje Y erguida como un asta redentora Lo encumbrara con ímpetu salvaje Y cuando ya bajaba de la altura Plegado de su cruz en la amargura Y en ver como el titán de Santa Marta Sergio con el pendón Echió Girones Héroe digno de Esparta Clamando así con voz de redenciones Te podré ver de sello en mil pedazos Cuando tenga que abrir gloriosamente Sobre tu cruz de redención mis brazos Cuando en la Trinidad De tus colores Rugamientos traidores Más no vencido como un ala rota Porque de tus tejidos Redentores Sin acabar se brota Sangre de héroes y libertadores Toma mi corazón Para elevarte Y flota el viento Para que despliegues Tu lienzo como ayer En el baluarte Al envolver en tus gloriosos pliegues El inmortal espíritu De Duarte América, Santiago, celebrada Ciudad a golpes de cincelabrada Estrella del amor Cruz de la espada Con el morrión de Marte coronada Alza la frente con vigor bravío Y el cuerpo Y el cuerpo Cine las guerreras cotas Para curar que secaras tus ríos Antes que nutran sangre de hilotas Tronco libertador, viril Santiago No tema el golpe del destino asiado Mas si otra vez las hordas opresoras Sacudieran tus tierras redentoras Que se abra cada flor como una mano Y crezca cada rama como un brazo Para así ahogar al invasor tirano Que ose tender un lazo sobre tu suelo Sobre tu suelo libre y soberano Y frente al mundo y a su inconsciencia artera Y al mar negro que ruge en la frontera Se erguirá como un símbolo de gloria La dignidad heroica de tu historia Y cuando vuelva la invasión futura Del norte o el occidente A poner una espina de tortura Y un estigma en tu frente Tú sabrás levantarte hasta la altura De tu 30 de marzo Tu coraje Sabrá vengar el criminal Un traje Y antes que arrojen Y antes que arrojen Para denigrarte Un manto de opresión Sobre tus hombros Levantarás tu inmaculo estandarte Y tus hogares volverás escombros Pero perdurarás Pero perdurarás Como el baluarte Y antes que arrojen Y antes que arrojen Y antes que arrojen No te nota Tu acerriste Type de dolor Gracias por ver el video